soy neotexmc y os traigo pues bueno un nuevo vídeo de neomods que hace un millón de años que no resumo y bueno pues tenía que subirla porque la gente me lo pedía aditos pero sí que mis amigos es verdad que me la pedían y bueno se siente muy bien la verdad estar aquí con los mods porque la verdad es que no me acordaba mucho, también me he tomado la merecia de añadir uno que se llama crafting guide que es que podemos ver los crafteos, buscamos por ejemplo armor, 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 ¿cómo hago una armadura de cristal de caballo? pues así se hace, no sabía nadie cómo se hacía, pues así y podemos ver todos los crafteos de los mods porque claro nadie, porque no, tú cuando instalas un mod no sabes cómo usarlo, entonces ahora ya sí podemos, bueno principalmente lo primero que vamos a hacer será ahí y va a estar algo creo vale aquí tengo smooth slay que creo que era del mystic mods creo que si esto lo junto con esto bueno yo lo voy a guardar porque porque si, porque quiero guardarla, mmm, tengo dinamite vale pues bueno vamos a, lo que me gustaría hacer, lo que me gustaría hacer en este episodio sería pues no ir a la mina exactamente, mirad aquí tenía esto, no ir a la mina pero, ah no hay esto porque no lo tengo puesto vale no pues también necesito lana, no sé, creo que me voy a explorar me voy al templo waypoints templo que me, que si no recuerdo mal había bastantes animales vale pues voy a mandar unas ovejitas ovejitas vamos me han dado, cordero crudo aparte de la lana aparte de la lana que creo que me llamo lana que lana vale esto me dará pago ah, que listo es no debería darme en sí pago pero no me lo da por lo que veo pues vamos a ver si encuentro alguna oveja más porque si no tiene que tener más ovejas que hago en pacífico vale pues ya tengo lana pero ya de paso voy a voy a explorar un poquito por aquí y bueno pues no sé que ahora sí que es casi todo el rato hablo del servidor pero es que la gente me pide que informe entonces como ya he subido creo que tres vídeos sobre cómo va el servidor cómo lo estamos construyendo no no pues vale yo en sí tengo dos servidores uno que abriré en junio que será el mejor del mundo vamos a ver y otro que que tengo abierto ahora que la IP es la IP la IP es bastante fácil o sea la puedo poner y todo en pantalla se llama así la IP notx2.aternos.me o sea ponéis eso y en conexión directa o en añadir servidor y ya entráis o sea es que es bastante fácil jr hebrus interesante cállate vale No sé de cuantos capítulos hay esta serie. Perfecto. ¡Poblado! ¡Poblado! Tiramos cosillas, tiramos esto, tiramos esto, 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 esto... esto. Vale, pues vamos a ver el poblado ese, que es bastante interesante. Vale. ¿Quién es esa? Esperad un momento, chicos, que... Ahora... No sé por qué me va a clave hableado. O sea, a ver, es que al momento, chicos, a ver. ¿Por qué me va a atar? Vale, por ejemplo, ¿tú quién eres? ¿O tú? Kate, la guardia. ¿Qué pasa? Especial, contratar, necesito un lingote de oro. Vale, pues... Uy, madre mía, me está yendo la... vuelo. Aceptar. Entonces, ahora voy a ir a casa y vamos a coger oro. Y vamos a contratar... A... Amelia, la guardia... ¿Qué es esta? ¡Emma! Chao. Qué bueno, así que... ¿Qué ha sucedido después? Pues... Despierta, por favor. Interactual. Broma. Un tanto gracioso. Sígueme. ¿A dónde me llevas? Estás dormida, chica. Esta persona va a estar aquí por la noche. Vale, pues si nos está siguiendo, si vamos a nuestra casa, en teoría debería aparecer aquí por la noche o cuando sea. Esta es la de mí, la de la tercera. Pues vamos a... Pues nada, acordé que me estaba llamando. Vamos a coger un poco de esto. Ahora se romperá todo. LoL. LoL. ¿Qué qué ha sido? No me acordaba. Creo que también estaba en el episodio. se cae todo, 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 todo el árbol como va esto como va esto las uvas y cojo uvas las uvitas y bueno chicos como siempre digo que nunca me hacéis caso ponedme en los comentarios a ver si alguien lo hace por fin cuál es la serie favorita y un momento y si vosotros queréis algún tutorial a modo de Dani como insta los mods que me gustan mucho me lo hacéis por los comentarios por Skype y yo ya está os enseño también os hago un vídeo si queréis y todo o si queréis cómo está la textura también me lo enseñáis vale pues vamos a ver qué podemos hacer con cordero cocido qué se va a hacer con esto vamos a ver no voy a donde las recetas a ver si puedo hacer algo no era que no se podía hacer nada cómo yo craftearía esto lana roja lana lana a ver tengo cuatro de lana voy a pues a ver si tengo flores rojas por aquí cerca y en caso de que la estuviera así no en caso de que hubiera alguna misera flor roja por aquí ya encontraré alguna flor roja me voy a poner ahora a rebuscar por todo el mapa bueno aquí hay esta bestrush sigue ahí vale pues sería a ver ahora tinte lana roja necesito una más perfecto pues necesitaría ahora que me acuerdo otro de lana madre mía con la lana que lata nos está dando tengo que hacer una caña de pescar también esto cuando se acabe esto voy a usar calabazas vale pues ya tenemos calabazas chicos vale perfecto vamos a un pájaro un pájaro es un pájaro vamos a probar otra vez eso ¿dónde estás Esma? mmm Esma que me he tan lagueado cuando voy a este pueblo le tengo seguimiento ahora ahora en teoría Esma me sigue ¿qué me das tú? cuenta el cuento al menos debes protegernos de los zombies vale entonces ahora en teoría si yo me voy a casa Esma te vienes a casa Esma Esma parece muy mal por la parte de Esma vale pues hacemos tierra a ver arenisca uno dos aunque sea aunque solo sean dos hacemos arenisca por aquí arenisca por allá no lo sabe ya lo sé todos lo sabemos muchísima madera que tenemos vale pues vamos a a ver si podemos si no me he acordado si si tenía el mod de la decoración no pues no tengo el mod de la decoración vaya chusta porque me había gustado muchísimo tenerlo vale pues creo que va a ser hora de hacer una expansión porque la casa ya se me va haciendo pequeña entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente así vamos a hacer un camino aunque sea así y ahora para acá pues esta tú 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 madre mía cómo cuesta esto vale quitamos esto a ver a ver a ver a ver quito esto 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 vale perfecto pues si os está gustando cómo está quedando el server mío de David poned en los comentarios vale porque a mí me parece que está quedando bastante bien el server pues tiene bastantes cosas por ahora tiene survival parkour nivel fácil parkour nivel medio tiene una caída libre estoy trabajando en meter algún que otro minigame y el pvp y vamos a ver si lo conseguimos la ip otra vez lo repito en el tx2.tenus.me y la verdad está bastante bien no sé si ahora mismo lo tenía abierto no no lo tengo abierto vale 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 madre mía qué dilema con las palas en serio estoy por hacerme una pala de metal no tengo metal encima con la turmalina se pueden hacer cosas o sea creo que no no minerales aunque ahora que lo pienso tampoco sé muy bien para qué sirve la turmalina 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 con los turmalina se pueden hacer lol o sea es que se pueden hacer cosas muy 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 raras madre de dios madre de dios tiene bastantes usos por lo que veo pues es que de piedra no me gustan las estas no tengo nada de piedra no tengo piedra madre mía a ver qué pasa aquí qué pasa aquí tío madre mía madre mía pues vamos a ver voy a hacer así voy a coger aunque sea un poquito de piedra es que no voy a crear lo que puede ah metal no sé qué pasa aquí en serio 5 de metal un casco pues sí un casco vale pues me hago primero calentar algo también ahora esto así así me hago dos palas vale pues la palabra vamos a ver si lo termino porque es que no me gusta nada el tema de la tierra no sé qué mono vamos a ver y me gustaría meter un mod que está bastante guay que es el de las shaders ¿sabéis lo que son las shaders? chicos ¿no? las shaders pues son sombras ¿vale? y está está muy guay ¿no? o sea si alguna vez seguramente alguna vez habéis visto un vídeo que hay con sombras está genial por ejemplo si no me equivoco willrex esto no es spam esto no es spam que me salta el copyright seguramente hayáis visto en su nueva temporada el hardcore salvaje esa o algo así que tiene como sombras que se van moviendo los árboles está está bastante guay y bueno mucho así así pues a ver si la puedo expandir un poco un dos tres un dos tres un dos tres vamos todo esto perfecto perfectísimo a ver pues cuando termine si en este episodio quiero terminar eso vale entonces esto lo iba a quitar en un episodio y no lo lo iba a quitar al final ahora sí y ahora vamos a terminar esa pared de allí que está mal yo siempre digo que las cosas tienen que quedar bien o si no no se hace si no queda bien pues no no se hace siempre lo he dicho siempre lo diré así 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 no ya se me van a acabar vale no se me lo voy a acabar solo perfectísimo vale cojo esto cojo esto y bueno esto si no me equivoco es así vale así bueno chicos si me escucháis algo mejor o algo peor es porque tengo ahora mismo unos cascos vale esta madera de que es acacia perfecto o sea ahora tengo que recorrer medio mundo y encontrar un árbol de acacia es que no me lo creo vale pues si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco aquí debía ver si Daniel es un genio genio Dani genio vale vamos a coger un poco perfecto 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 y voy a coger otro más aunque sea este chiquitito un pato es un pato está muy lejos qué bonito qué me dices en serio cómo voy a quitarme la crafting guide sin tener la crafting guide si le doy a la G veo directamente lo del tema de los castreos en serio ahora me lo dicen me parece muy mal por su parte vale pues ya tendríamos lo que es un stack y poco pues vamos white point, snow build, transportar estamos justamente en la mesa vale pues ahora así una esquinita de estas creo que tengo que quitar algunas para que quede bien tan tan, 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 tan tan, 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 tan vale ahora esto así vale pues ahora esto lo haríamos así 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 vale 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 perfecto materiales vale pues materiales Daniel ¿por qué? serio es que ya decía ¿por qué no tengo a ver? eso es súper raro esta no creo que no la voy a usar por el momento esto me lo guardo tú, 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 tú perfectísimo a ver fuera de mis cultivos nadie te quiere tú lo sabes yo lo sé todos lo sabemos en serio o sea ¿cómo pongo un maldito segundo el fácil encima del fácil y en menos de un minuto ya hay un creeper la creeper es al poder ¡ah! ¡ah! voy a apuntar vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que no me lo creo ¡tum, tum, 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 tum! es impresionante es que es impresionante es que solo solo me puede pasar a mí solo me pasa a mí madre mía es que lo que he quedado vale vale pues por ahora eso vale pues me puedo hacer un pan pero me voy a guardar dos vale pues me guardo en materiales y este otro apunta vale esto hago semillas esto lo guardo en serio el tema de no tener ningún animal así tipo cerdo vaca y pollo aquí por aquí cerca pues me resulta algo claro hay muchísimos animales tipo gatos y cosas importantes vale entonces me voy a ir a la búsqueda a la búsqueda bueno hay patos pero yo lo más importante creo que aunque haya metido el molcratos los animales más importantes siguen siendo las vagas para mí por lo menos porque es que encontrar una vaca sería algo guay o sea no encuentro ningún pato vale pero 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 esto que solo hay vale me voy a quedar toda la noche hasta que el avestruz ponga un huevo échalo o te mato es que no me lo creo ese tiene TNT en la en la cabeza tío vale si no sabéis lo que estoy intentando es que el esqueleto mate al creeper uuuh tío es que son es que no un huevo daniel vamos a ver vamos a ver vamos a ver daniel si me veis callados porque estoy concentrado mi casa tío y ahora que y ahora que a ver ahora hay una convención de tontos aquí tú 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 te cagas tú vale tío pues esto lo tengo que iluminar en serio vaya horrores si un fantasma que me da esto o sea yo no me tengo que preocupar esto es una rata o es un ratón una rata genial tengo una rata en el inventario vale madre mía es que yo es que vaya cumpleaños en serio hoy estoy estoy teniendo un super maratón de grabar creo que os cagáis o sea ningún día graba más vídeos hoy creo que ya subió tres vídeos y este es el cuarto ya o sea me cagas porque es que nunca he subido tantos vídeos en un día pues venga vamos a subir cien vídeos ahora no pero la verdad es que tengo la super libertad de lavar lo que quiera vale ahora lo único que habría que hacer sería quitar esta pared y encontrarme una nueva casa vale genial tan 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 pues ya está luego también la tengo que extender para el lado y muchas cosas cuantan era por el suelo vale ahora lo que voy a hacer va a ser tan 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 vale no tengo madera de roble abedul claro es que mucho árbol de abedul y es que de roble no hay nada es serio vale pues se rompe me da me da me da esta planta todo es que no es que solo me pasa a mi solo me pasa a mi no le pasa a nadie más en el mundo vale vale pues vamos a poner esto y ahora por encima vamos a poner esto y ahora por encima vamos a poner esto vamos a poner esto perfecto 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 que es de día que es de día vale 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 pues vale pues voy a ver si termino no me gusta nada hacer techo y ahora se me acabo otra vez vale pues vamos a ver por aquí nada ah un hueso y esto del bambú pues pues me vendría muy bien hacer una plantación de bambú de esta es muy rico es muy rico ya se asas pues 21 más pero por si acaso voy a coger otro más ahora 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 si ya está pues 37 a ver si no sirve eso parece súper rápido en el río perfecto Daniel es que estreso 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 y que sí Daniel es que encima digo estrecho que estrecho este tío un dos tres cuatro y es que luego de la madera que más tengo me quedan dos así salió va a ser ahora el momento de que ahora se va a poner oscuro y uso la superantorcha de la vida y esto sigue quedando oscuro y ahora la pongo aquí perfecto necesitaría alguna más necesitaría aleluya 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 no qué tal esta que no la necesito ¿qué haces tú? ¿qué haces? no no ningún creeper explotará más en mi casa contigo deténete ¿qué iba a hacer yo? ah sí iba a colocar una antorcha que tenía el tema de esta sense bueno pues ya sería más o menos lo que quería hacer en este vídeo y esto vale 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 de aquí no sales uuuh temo nada baby pollo o sea lo veis ahí arriba queda baby pollo en serio es que no coño pero no no me me suelo vale pues quiero hacer vallas y encerrarle Daniel que cruel eres no no soy cruel solo quiero encerrarlo para quedarlo y luego hacer carne con él a ver un poco más adelante no estabas perfecto ahí ay que bonito bueno chicos espero que os haya gustado me ha encantado sobre todo con este pollito que acabamos de conseguir y bueno como es que tienes cordero cocido como es que te lo da la abeja pues es que es un mod vale pues bueno espero que os haya gustado bueno aquí me despido con que hemos conseguido en este episodio lana cordero una casa más grande que más o menos es lo más importante que hemos hecho en este episodio hemos conseguido un casco de hierro y pues nada más otro más creepers que explotan y bueno pues sí y hemos conseguido uvas a ver mira todo todo detalladamente 9, 13 que bien pues tío es que esta mensaje de crafteos es una lía vale pues bueno like favoritos lo que sea todo el mundo dice like favoritos y no sé lo que es favoritos uno adiós